Buenas gente, estoy grabando desde el auto, estoy esperando a mi novia que se fue a cerrar las uñas así que bueno, vamos a aprovechar porque no grababa hace mucho y vamos a poner un unboxing acá porque encima tengo que entregar cosas hoy de natura así que bueno, vamos a empezar a ver, a ver, a ver bueno, esta que se rompe fácil no van a ver nada gente, estoy en el auto, miren, encima no se me ve la la mitad de la casa porque el soporte del auto el soporte, el soporte del celular lo tiro para abajo y lo alzaría, pero alta para abajo así que dame un segundo que abro esta así que ahí esta acá estamos con las cosas que vinieron a ver, a ver, a ver bueno, yo la mayoría de los perfumes yo me los vendo los vendo gente de mi laburo y últimamente los chicanos me estuvieron diciendo que querían perfumes para la señora yo estaba trayendo mucho perfume de hombre me estuvieron diciendo que querían para la señora, para la hija, que bla 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 así que bueno, me pedí un par de mujeres para un par de perfumes de mujer para para vender para vender así que bueno, empecemos esto, que es esto? crema nocturna para el cuerpo mira yo cuando me pedí esto ah no, miren que estafa una crema nocturna para el cuerpo pero yo había pedido el el coso el frasco, no este por un gun mira, que verga jaja, bueno mal ahí esto yo no quería esto así que bueno, lo dejamos ahí una, que es esto? un esmalte fases un esmalte para todos dicen es inclusivo para el esmalte no? a ver si lo puedo abrir acá no, debe de hacer mierda debe de romper jeje a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver bueno, un tododia una barata para la axila este mío jabón neo miren la cajita aquí esta buena eh mmm jabón de tocador en barra para cuerpo y barba a ver este mío así que lo voy a abrir ya fue y el jabón omen uuuh, se huele eh mmm pues pasa el papelito que rico a ver, a ver, a ver vamos a seguir vamos a seguir bueno, me vinieron muestras de el kayak femenino el criscarrama nada más nada más nada más eh ahhh me vino el esencial palo santo que este lo había pedido hace mil años este es el de mujer a ver, a ver lo voy a vender este me ha pedido la oferta que venía con el de hombre el de hombre me lo quedé este lo voy a vender eh el kayak vital que este es mío ahora lo voy a abrir humor ah este es química de humor fórmula secreta humor humor amor amor y humor en su combinación perfecta química de humor buah acá es que no tengo muestrita este mal ahí si tienes humor el universo conspira a tu favor este es el humor galaxia este riquísimo eh yo lo tengo y hasta lo uso para mí eh tiene su toque femenino pero tiene también algo masculino que él no puede llegar a usar más o menos bueno, el humor liberta que ahí está el humor liberta que este me viene de premio así que ya lo tengo así que para la venta el ah este también es un este sí lo voy a vender porque esta es una crema para barba sabor bueno, del homen neo que conmigo conmigo no me crece tanta barba no lo voy a usar así que lo voy a despachar este una relación con En una relación seria conmigo misma Humor propio Este está riquísimo Este se lo di a mi novio una vez Es muy dulce Este no sé cómo es Pero el de hombre es más Es más maderoso No sé este cómo será A ver Si este es más frutal o qué A ver Así que bueno Vamos a ver cómo va No sé por qué no lo tengo El palo santo Espero que no huela a saumero Porque sea de mujer difícil de venderlo Este Y este es riquísimo Este tiene una mezcla Hermosa Miren acá que dice Match perfecto entre perfumería y astrología Humor galaxia es una fragancia Irreverente e intrigante Para acompañarte en el día a día Inspirada en la inmensidad de la galaxia Trae una combinación vibrante Llena de contraste Entre la explosión de especias Maderas cítricos Y la energía de la piprioca Ingrediente de la biodiversidad brasileña Para que la vida te sorprenda Sin perder el brillo Tiene esas notas de madera Que lo hace parecer más masculino Pero también tiene Yo sí siento que es una explosión Por lo que luce Una explosión de cítricos Y eso Que garpa Estoy en la calle Y bueno Seguimos Y el nuevo Omen Neo Que este es mío Así que bueno Este lo voy a abrir después O primero con el kayak vital Que en algún momento lo olí Así que Me parece que todos los kayak ¿Saben? Me di cuenta Que con todos los kayak Que voy teniendo Todos siguen una línea De referencia Tiene ese tipo de aroma De kayak Y le ponen algo Algo distinto A cada uno Pero todos siguen Con esa misma Esa misma línea Cosa que no me pasa Con los humor Con los omen Con los omen Me parece que tampoco Porque los omen Rumpen todo también Pero Tanto los kayak Como los Esencial Me parece que Como que tiene Una misma línea Tipo una Una línea Que seguir ¿No? Bueno Ajeta el frasco Del kayak Tiene la caca Y el nuevo frasco Con tipo El taca Así que bueno Vamos a ver ¿Saben que me di cuenta De algo De que Vengo viendo de natura? Excepto los kayak Y los No, los kayak Y depende Mmm Que rico que es este Ah Me encanta Este olor Me encanta El vital Mmm Que rico que es Que capital Hecho Hecho de elecciones Que respetan el océano A ver La vida pide agua Pide el poder de la frescura Que recarga Reenergiza Y activa los sentidos Y nos hace sentir vivo El agua pide vida Pide elecciones Que respeten el océano Pide compromiso Pide un movimiento De transformación Y no dice nada más Dice aromático Especiado Moderado Un complejo Aromático Combinado con Piper Pimienta De la biodiversidad Brasileña Potenciado por el Calabro De las maderas Yo lo noto Muy marino La verdad Noto marino No noto tanta madera Me la tiraba Porque bueno Las primeras impresiones Siempre son Tipo Bueno Es esto Pero La aposta Es que después Cambia totalmente O puede cambiar Un poco Y no sé Si hay algunos Que no cambien nada Pero Siempre cambia mucho La primera impresión A lo que después Va haciendo Por el lápiz Por todo Hay un montón de cosas Así que bueno Pero es requisito Me encanta Así que bueno Vamos con el Omen Neo ¿Por qué se me hace tan largo El video loco? ¿Por qué se me hace tan largo Y este A ver A ver Omen Neo El frasco Que rebuele el frasco Con degradé Natura Omen Invita al hombre A expresarse como hombre Realmente libre Libre de parlas Y estereotipos Por eso ofrece Una línea completa De profumería Y cuidados personales Para que cada hombre Se cuide a su manera Natura Omen Selebra todas las maneras De ser hombre A madera Intensa Natura Omen Neo Es una invitación A vivir lo nuevo El cashmeram Cashmeram Madera Que equilibra Intensidad y calidez Representa Los múltiples aspectos Del hombre En un mundo En transformación Múltiples sensaciones Potenciadas Por la fuerza De un conjunto De maderas nobles Y la petaqueira Ingrediente De la biodiversidad Brasileña Que proporciona Una identidad Aún más marcada En la fragancia Todo con su biodiversidad Brasileña Me tienen harto Este mira Este fue hecho Acá en Argentina Creo Porque no tiene El sellito de afil Así que Me parece que fue hecho Acá Yo creo que así Me doy cuenta Los que tienen El sellito de afil Son buenos Vienen de afuera Pero si no tienen Vienen de acá Bueno Omen Neo El frasquito De salvado La tapa Que buen detalle Me encanta Este El imantado Este que tienen Así que bueno Vamos con este brazo Para Omen Neo Tiene mucha pimienta Esto Tiene una mezcla Lo que veo De la salida Una mezcla De mucha pimienta Mucha madera Madera a morir ¿Eh? Parece esa madera Tipo madera vieja No sé si se No sé si se entiende Me encanta Que rico que es Que bueno que está Este me encanta Me encantó Este es Se En mis preferencias Se posiciona En uno de los primeros Este Omen Neo Que rico que es Me encantó La verdad Omen Neo Lo primero que siento Es bueno Mucha pimienta No sé si Que ese cashmeral Será pimienta Acá me dice que tenga pimienta Pero Noto mucha pimienta Porque Y me picó todo Y Se huele la madera A morir Pimienta Y madera Pero madera fuerte Madera Tipo madera vieja Esa madera Así que Bueno Esas son las primeras impresiones Como les dije antes No tiene nada Que ver La primera impresión O lo que puede llegar a ser Puede llegar a ser Mucho mejor O Algo que no te guste Bueno La aposta es que no hay perfume Que no me guste Así que bueno Ah miren este Este viene de Brasil Miran Que tiene ese llito de fib A ver A ver cuál más viene de Brasil Oh bueno No sé si de Brasil Pero de afuera Así que nada Ah el palo santo No mirá Pero este Así que bueno Nada gente Eso es todo Que caga con este loco No sé si lo habré pedido mal Mal hay Así bueno Así que nada Si les gustó Suscríbanse Mirenle like Y Todo eso Así que Bye bye Adiós Gracias por ver el video.